Bueno, seguimos en Infoshow. Infoshow está donde está la gente. Hoy venimos a visitar a nuestro amigo Mario de la Tranquera. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, contanos un poco cómo va la venta, qué es lo que más pide la gente. Y bueno, cuando empieza así a agobiar el frío como estos días, la bombacha cordero y el cancillo largo, la camiseta térmica, las medias térmicas, la gente donde siente un poquito el frío, se acuerda que le está faltando algo y viene. Y bueno, sí, ha llegado el frío, estamos en invierno. Ya igual queda poco. Sí, ya queda poco, pero gracias a Dios, bueno, esta ola de frío que volvió otra vez nos beneficia porque estamos sacando todo lo que nos iba quedando, como bombacha cordero y pantalón de cordero y todas esas cosas. Entonces, bueno, beneficia el frío en este momento. Y van subiendo las ventas. ¿Cambiaron mucho los precios comparándolos con el año pasado? Y nosotros desde el año pasado a esta fecha tuvimos un 20% de aumento. Que si nos ponemos a pensar no es mucho, pero es, hace la diferencia. Y a la parte obrera, la que depende de un sueldo o de una quincena, le afecta a 20 pesos porque vos tenés que sumarle también lo que sube el comestible, lo que suben los servicios. Entonces, todo suma. Entonces, es importante. Y a veces la ropa queda en un segundo plano, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios nosotros no nos podemos quejar. Hemos mantenido la venta de lo del año pasado. Estamos en una época también que se ha puesto muy de moda. Que las mujeres o los hombres, no necesariamente teniendo que ir en el campo, usen bombachas de campo, alpargatas, etc. Sí, sí, eso sí. Eso ya hace varios años que la moda, y gracias a Dios, se mantiene. Que la bombacha de campo, tanto para el hombre como para la mujer y tanto para la gente de la ciudad también, porque un taller mecánico, una verdulería, una panadería, o para andar común. Como los chicos te llevan la bombacha, entonces eso beneficia a este tipo de negocios. Beneficia mucho, quedan muy bien, son muy cómodas. ¿En qué precio está más o menos una bombacha de campo para una mujer? Una bombacha de campo para mujer, bueno, ahí tenemos el problemita. La de la mujer es una de las más caras, está a 120 pesos. Es una bombacha que es tiro bajo, con guardas. Entonces, lo que pasa es que en mujer hacemos uno o dos artículos. Uno en telagrafa y uno en cordero hoy. Para el hombre no, para el hombre ya, para los niños, para los jóvenes, hacemos en varios modelos y tipos de telas, entonces hay variedad de precios. Arrancamos desde 75 pesos hasta de 180 pesos. Bueno, Mario, muchísimas gracias por la buena onda, por habernos atendido, y que sigan subiendo las ventas entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen año, y bueno, una saluda a todo InfoShow, a ese público televidente que tanto los sigue, y bueno, que tengan un buen año. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en InfoShow.